El asunto es que, mira, cuando fue ese recurso, y sí hay que decirlo, es una pariente mía, hace dos años yo ni siquiera estaba en la DERCE, poco más de dos años. Ni siquiera yo estaba en la DERCE, entonces ese recurso salió hace más de dos años del Centro de Atención Múltiple de Tomatlan y se fue al sindicato. Estuvo en el techo presupuestal del sindicato por dos años. Entonces, desconozco, aquí no ha llegado la petición formal de este recurso, entonces desconozco por dónde haya venido la denuncia, o ante quién están haciendo la denuncia. Acabamos de estar con 15 padres de familia que vinieron de la comunidad de Tomatlan, que se dicen afectados por esta decisión. Ah, pues, ¿a quién no han venido? Son entre maestros, personal docente de esa comunidad, también estuvo la, pues, quien es supervisora de la octava zona de educación especial, también sustenta esta situación. O sea, comenta, bueno, hace dos años fue retirada, pero se asignó desde hace dos años a otra persona para este centro. No, se estaba atendiendo a los niños con el personal del centro. No representó nada que fuera retirada. ¿Qué cargo tenía para empezar de esa persona que fuera retirada? Ella era maestra. Maestra. ¿No afectaba en nada que la retirara? En ese momento, cuando el sindicato decide comisionar las tareas del propio sindicato en Guadalajara, se hizo un reacomodo en el centro de atención múltiple y con eso se subsanó su ausencia. ¿Cuándo se hizo este movimiento en esto? No tengo idea, pero efectivamente yo todavía no llegaba. Entonces, mira, no sé cómo lo hayan, el otro día estuvo aquí con la, estuvo aquí la maestra Dalia, y este, aquí me dijo ratero, tranza, de lo peor que ustedes puedan imaginar. Lo cierto es que, bueno, es su apreciación, este, yo ni siquiera estaba aquí cuando se dio ese movimiento del sindicato, entonces, este, yo respeto su forma de ser, no entré en ese juego, y bueno, esa fue la decisión de la maestra. Entonces, ¿no es algo reciente? A ver. ¿No es algo reciente? Pues no. ¿La noche está haciendo? Pues no, relativamente reciente no. Esto es resultado de la, creo yo, la plática que tuve yo con la supervisora hace algunos días. Gracias. ¿Hace aproximadamente cuánto? Hace, cuando estuvo aquí Dalia conmigo, la semana pasada. ¿Y qué es lo que le manifestaba en esa plática maestra? ¿Qué le dijo? Ella manifestaba que no estaba de acuerdo, yo le dije, mira, no es un asunto en que yo o tú estemos de acuerdo, el asunto es que ese recurso ya no está en su techo presupuestal desde hace más de dos años, no me puede decir que yo se lo saque de su techo presupuestal, porque no es cierto, y lo cierto es que ella dijo, es que a mí el sindicato me retiró el recurso y no me iba a poner con sanzón a las patadas. Esa es la reflexión que hacía ella conmigo. Entonces, si esta es la forma de gestionar el recurso, bueno, es muy aceptable cada quien gestiona. Maestro, ¿cómo se, cómo se, más bien, de qué forma se apoya al estudiante con capacidades diferentes, ya hablando un poquito más general en la región Costa Norte? ¿Que existe problemática social en el sentido de que son insuficientes los docentes, por ejemplo? ¿Qué se hace en ese sentido? Mira, el asunto es que la Secretaría va cubriendo las demandas conforme se va, la limitante, ustedes saben, es el presupuesto siempre. Y, obviamente, todos los niños tienen los mismos derechos y se busca que los niños tengan igual acceso a la educación. De hecho, hoy los niños de educación especial acuden a las escuelas regulares y con apoyo de equipos especializados, que son los USAERS o algunos otros equipos multidisciplinarios. Pero se da respuesta a la demanda educativa en la educación especial conforme van surgiendo las posibilidades presupuestales de crear más centros de atención, por ejemplo. La maestra Dalia mencionaba que de todas las escuelas, el 10% necesitan atención especial, son niños con discapacidad, y no hay un maestro a cada escuela o cada turno que les dé batería o les dé atención a estos niños. Sí, efectivamente, no hay, solamente hay algunas escuelas que tienen equipos USAER, aquí lo podemos ver muy claramente aquí en Puerto Vallarta, son pocas las escuelas que tienen equipos USAER, están algunas primarias como Héroes de la Patria, la propia Club de Leones, la secundaria 29, estaba Emiliano Zapata. Sin embargo, esta situación ha hecho que los papás recurran a estas escuelas porque tienen esta oferta de educación especial y tenemos escuelas con muchos niños con necesidades especiales porque precisamente los papás saben que hay este tipo de atención y acuden a esas escuelas, aun cuando estén en una colonia lejana a esta escuela, acuden a estas escuelas que tienen atención especial. Usted como delegado de la DERCE aquí en Puerto Vallarta, ¿no puede solicitar, no puede hacer la gestión para que cada escuela tenga por lo menos un maestro en cada turno? Mira, la gestión se hace, el asunto es que por más gestión que hagamos, si no hay presupuesto, pues no lo vamos a tener. Obviamente sí es esperable y deseable que tengamos atención especial en todas las escuelas, eso ayudaría a que los papás no tuvieran que trasladarse a otras colonias en búsqueda de educación especial. Lo cierto es que, perdón, lo cierto es que esta situación no es posible en este momento porque el tema presupuestal lo hace imposible. Estamos hablando de más de 500 planteles en toda la región, estamos hablando de por lo menos una cantidad similar de maestros de educación especial a cada una de las escuelas. Y obviamente ahorita el esquema que se está usando o el esquema que Educación Especial está utilizando es el de los centros de atención múltiple, los CAM que le llaman, y los equipos USAER que son los que van directamente a las escuelas. Si es deseable, el asunto es que por cuestión presupuestal no es algo que podemos concretar de manera inmediata. ¿Nos puedes dejar muy bien claro en este inicio de la plática del tema de Tomatlán? ¿Los niños de Tomatlán entonces cuentan, no han dejado de contar con personal especializado? Desde hace dos años, con el mismo personal se está cubriendo la necesidad del CAM, desde hace más de dos años. Yo llegué a esta delegación en septiembre del 2010 y la persona que fue movida al sindicato ya estaba en ese momento, cuando yo llegué ya no estaba en el CAM. Entonces, ella dice que yo la saqué, eso no es cierto. Lo cierto es que ella ya se había movido por petición del sindicato mucho antes de que yo llegara aquí a la delegación. Con los egresados que están saliendo de las escuelas ahorita, Maestro Néstor, ¿no es posible que la Secretaría de Educación Pública recoja a todos esos muchachos, todos esos maestros de educación especial para poderlos integrar al sistema para los niños? El asunto es el dinero, el presupuesto. Obviamente hay muchos interesados en ingresar al sistema y muchos maestros de educación especial que salen de sus escuelas de prepararse y que no tienen un espacio laboral. Obviamente ellos tienen mucho interés en integrarse, sin embargo es que hay que garantizar el pago de un maestro. Un maestro que ingresa al sistema hay que garantizarle su pago quincenal, su aguinaldo y toda la serie de prestaciones que tiene un maestro. Entonces, presupuestalmente estamos hablando de un tema pesadito o complejo en poderle dar atención a todas las escuelas. Por eso es que se escogió este esquema de tener equipos especializados que atiendan a varias escuelas al mismo tiempo. En Guadalajara ocurrió que hace mucho tiempo los equipos USAER se quedaban en una sola escuela y ya no se compartían. Aquí en Puerto Vallarta tenemos un mismo equipo USAER que atiende varias escuelas al mismo tiempo y eso permite multiplicar la atención de los niños con alguna necesidad especial. Adicionalmente, que con la reforma los niños ya deben de estar en las escuelas regulares y se supone que los equipos USAER solamente van acompañando a los maestros para que puedan tener las herramientas pedagógicas para atender a los diversos niños con las diversas discapacidades que puede tener un niño. Estamos hablando de niños sordomudos, estamos hablando de niños ciegos, estamos hablando de niños con algún problema motor y niños con algún síndrome, etc. que obviamente el maestro, el maestro de una escuela regular no tiene todas las herramientas para poder atender al niño y es ahí es donde entra el equipo USAER para ayudar al maestro a contar con las herramientas para atender cada una de las variantes que tienen los niños de educación especial. Ahorita hay una problemática, maestro, de que hay maestros ya viejos que ya están por jubilarse, que no cumplen con su labor, no atienden bien a los niños, que ya deberían de ser cambiados, pero a la hora de quejarse hasta usted tiene problemas con el sindicato porque no les puede llamar la atención directamente o proceder contra ellos, por su actitud de los maestros que ya no les importa si van, si se presentan o no hacen su trabajo como deberían de ser y atender a la niñez como deben educarla. Mira, el tema de las jubilaciones, recordemos que los maestros también están buscando, el tema económico es importante para todos en todas las profesiones y hay unos maestros que ven en la profesión una oportunidad económica de seguir teniendo un ingreso decoroso, por decirlo así, y en ese sentido toman la decisión de jubilarse cuando ellos creen que es conveniente. Ahorita no hay ninguna ley que los obligue a jubilarse en alguna fecha o en algún determinado tiempo después de ingresar al servicio. Hoy un maestro literalmente se puede morir frente a adulto. ¿Por qué? Porque nadie lo puede obligar a renunciar. Entonces es variable el hecho de que hay personas que teniendo la edad y teniendo ya el derecho inmediatamente vienen a solicitar su prejubilación, que es una prestación que tienen los maestros. E inmediatamente se jubilan. Hay otros que no les interesa porque tienen muchos años en la escuela, no tendrían alguna otra actividad, simplemente dicen, si me salgo yo de la escuela me muero, porque es una terapia también ocupacional para las personas. Lo cierto es que van más o menos jubilándose conforme consideran pertinente hacerlo. Este año yo creo, el año pasado no tuvimos muchas jubilaciones en comparación con el año antepasado. Este año ya empezamos a tener más prejubilaciones y que se convertirán en el mes de diciembre en jubilaciones ya conforme a la norma. Esto habla de que va a haber constantemente una renovación. Recordemos que hubo una reforma hace algunos años, recordarán ustedes, del Issste, donde el sistema pensionario se modificó y los maestros les dieron la opción de elegir el bono, un bono, es decir, tú te jubilas y yo te doy una cantidad de dinero y ya no me hago responsable de darte mes con mes ni un solo peso. Yo te doy tantos millones y me desentiendo por completo de ti, de cuestiones de salud y de cuestiones de ingreso. O también se les daba la opción de elegir el décimo transitorio, que le llaman en la ley del Issste, donde les permitía, por esta única ocasión, seguir teniendo esta pensión hasta que se muera. Entonces, hay dos escenarios. Hoy los maestros que pueden jubilarse con una cantidad considerable de dinero, estamos hablando de millones de pesos, y otra posibilidad de elegir que cada quincena esté recibiendo su pensión. Entonces, dependiendo del monto de ambas cosas y de los derechos para acceder a estas dos opciones, es que el maestro decide jubilarse. Este año estamos teniendo más jubilaciones, y bueno, esas plazas inmediatamente se reportan a Guadalajara para que sean cubiertas con el concurso nacional de plazas por oposición. Que esto garantiza de alguna manera que tengamos perfiles nuevos y que tengan, por lo menos, un cierto estándar de conocimientos y de habilidades para estar frente a Guadalajara. ¿Si se cubren esas plazas? Claro, todas. Todas las que se jubilan, inmediatamente se reportan y se cubren. Se cubren, de hecho, de manera interina en lo que se asignan de manera definitiva. Por ejemplo, si un maestro se jubila en primarias, regularmente se prejubilan en octubre. Si un maestro se prejubila en octubre, de manera interina yo busco a alguien que lo cubra estos tres meses, pero en los siguientes, en enero, la Secretaría ya asigna por concurso de la lista de prelación, asigna ya a un maestro de manera definitiva. Entonces, es así como se está renovando el personal que está cubriendo las plazas en la Secretaría de Educación. ¿Qué llamado le harías a las madres de familia inconformes que señalan una falta de sensibilidad total de la DERCE y un posible tráfico de influencias por haber familiares también tuyos en la DERCE de Tomatlán? Mira, insisto, cuando yo llegué, ya estaban ahí. En concreto se refieren a mi madre. Mi madre tiene una plaza de secretaria en la sub-DERCE, pero esa plaza, cuando yo llegué, ella ya estaba ahí. Entonces, no hay ningún tipo de movimiento. El hecho de que ella esté ahí no dependió de mí. Yo llegué como tres o cuatro años después que ella ingresó al servicio. Entonces, ahí no hay forma de decir que hubo algún tipo de influencia. Lo cierto es que ya mi madre ya estaba en la sub-delegación cuando yo llegué a la delegación y la otra familiar que estaba en el CAMP, cuando se la llevó el sindicato a Guadalajara, yo no estaba aquí en la delegación. Y bueno, se me hace raro pues que los papás no vengan aquí conmigo. Aquí no han venido. Y las puertas están abiertas para que vengan y yo con gusto los recibo y les explico cómo está esta circunstancia. Pero bueno, cada quien tiene su forma de cascar las nueces. Y bueno, yo aquí estoy a esos órdenes, ya saben.